¡Hola chicos, chicas! ¡Anda, una mochila! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡No me he dejado de ver la mochila! Bueno, hola. Como sabéis, soy Miguel Mola, supongo que os habréis fijado quién ha hecho el vídeo. Yo os voy a presentar una partida en Stadium, que no es cualquier cosa, con mi MPL, mi fiel MPL, con silenciador, que no es cualquier cosa. ¡Y doce! ¿Vale? Y entonces vamos a empezar. Ya he matado a dos pavos. Ya se matamos a uno más. Vale. Ya me he hecho unas cuantas partidas y, bueno, he grabado esta porque ya estoy teniendo un nivel bueno. Bueno. He grabado esta. La estoy grabando ahora y no sé cómo saldrá. Pero que bien. Vale, ahí me ha matado uno. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estabas. ¡Ahí estabas! ¡Ahí estabas! Bueno. ¡Joder, macho! ¡Qué doloroso! ¡Ah! Es curioso este mapa. Es un campo de hockey. De hockey hielo. O sea, ¿cómo han acabado los ejércitos de dos países aquí? Luchando. Hombre, yo supongo que habrían quedado así unos cuantos amiguetes ahí para un partido de hockey. Así como dos pandas y ahí se han puesto a jugar al hockey. ¡Oh, espera! ¡Madre mía! Ya verás el camper. A ver si lo mato. Si lo mato es Epic Fail. ¡Se lo mato es Epic Fail! ¡Epic Fail! ¡Epic Fail! ¡Epic Fail! Bueno, supongo que se habrán puesto los dos a jugar y uno le habrá pegado a uno sin querer y bueno, ya se ha adelantado el conflicto. Bueno, Epic Fail, ¿eh? Epic Fail. ¡Epic Fail! ¡Epic Fail! ¡Epic Fail! ¿Cómo dar muerto a un campero? Así se da muerto a un campero. Un Valkyrie. ¡Hostia! ¿Ese es donde ha salido? Me quedo así como... ¡What the fuck! No pasa nada mejor. Ese era un poco manco. ¡Muélete! Un avión de espía para refrescar el ambiente. A ver... ¡Venga! 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 ¿Qué me ha disparado? Está arriba. Está arriba, está arriba. ¡Hostia! ¡La Claymore! ¡Casi me la como con patatas! ¡Oh! El flip-babel en el RPG. ¡Vaya! ¡Cómo me gusta esta arma! ¡Guapa MPL! ¡Guapa! Vale, sigo por aquí. ¡Muerte! ¡Una palma! ¡Oh my God! A ver si me cargo a alguien que lo veo difícil porque, vamos, en la palma es la gran mierda. ¡Miren, Miguel Ángel! ¿Por qué lo tienes de racha? Lo tengo de racha porque, principalmente porque, me ha venido un amigo y me lo ha tocado todo. Un amigo muy cabra. Tenía perros y demás, pero ya no, ya no los tengo. A ver... ¡Eh! Bueno, voy a hablar un poco de mi canal y menos del gameplay. Aunque me ha fastidio bastante esa baja. Mi canal. ¿Qué os voy a contar de mi canal? Eh... Canal anal. Eh... ¡No! Que... No sé. Me veo con pocos suscriptores. Sube muchos vídeos, me esfuerzo mucho. Pero bueno. Supongo que es normal. No os voy a forzar para que os suscribáis. Esa baja está bien. Pero, bueno. Si os suscribís. Yo os puedo hacer cualquier favor en YouTube. Puedo hacer un vídeo con vosotros. Puedo hacer cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa. Cualquier cosa de YouTube, eh. No penséis mal. Y... Bueno. Si el problema son los vídeos. Decidme qué vídeos quieres que haga. Que yo os hago. Que yo, como digo, siempre soy un mandao. Soy un mandao. Ya está. He nacido un mandao. He nacido un mandao. Bien. Bien. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Tienes algún problema? No. Mira. Aquí me saco otro avión espía. Por cierto. Por recomendaros algo. Estoy haciendo unos vídeos. Bueno. De momento llevo uno. De FIFA 12. De... Old Real Madrid. Por si no los habéis visto. Yo os lo explico. He cogido al Real Madrid. Que es uno de los mejores equipos del mundo. Espera. El Pistolas. El Pistolas. Epic Fail. El Pistolas. Y una Palm. Epic Fail. Bueno. He cogido el Real Madrid. Que tiene mucho... No sé. Es de los mejores equipos del mundo. No. Lo he cogido. En modo manager. Y vendió a todo Dios. O sea. A Cris. Tiano Ronaldo. A Kaka. Iguain. A todos. Y he empezado a fichar a gente de... 40 años. Sí. 40, 39 y 38 años. O sea. Abuelos. Abuelos. Que necesitan oxígeno ya para jugar. Vale. Y los he reunido en la primera plantilla. ¿Qué voy a hacer? Intentar ganar algo. Ya veréis en el episodio 1. Que lo primero en el partido no me ha salido muy bien. Pero bueno. Tengo confianza en mis jugadores. Si no les da algo en el entrenamiento. Que están algunos bastante gordos. Seguirá todo bien. Bueno. Volvemos al gameplay. Que me acaban de matar. Que me acaban de matar. A ver. A ver. Ahí está. O. Lo malo de la MIPL es que no tiene alcance. Es un subfusil. Pero. No tiene que hacer alcance. Alcance sí que tiene. Si tuviera más alcance sería. Una pasada. Bueno. Y entre el que le quito con el silenciador. Pero vale la pena. Me encanta esta arma. Y eso que a mí no me gustan los subfusiles. Pero ahora sí. Dame un sub. Dame un fusil. Subfusil. 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 A ver. Me acaban de matar otra vez. Otra vez. El americano este. Bastante malo. Pero me ha matado. Pero me ha matado. Hola. Fuera. Fuera. Listo. Listo. Pan de pipas. Como diría el rubios. Hola rubios. No me has oído. Ya lo sé. Hostia. Terrible. Ah por cierto. Ayer fueron los nuevos capítulos. De la que se avecina. Bueno. Por si alguien no se ha enterado. No fueron nuevos. Fueron repetidos. Si a alguien le gusta. La que se avecina. Que repetidos. Repetidos. Que asco de los de Terzingo. Eh. La sangre se ha quedado en la pared. Que sango oliendo. Vamos a ver. Que maldita la baza. Ya está. Ahí está. A ver. A ver. Por las espaldas. Como siempre. Como siempre. Ah si. Por cierto. Si queréis que haga un otro gameplay. de Call of Duty Black Ops. World of War. O Modern Warfare 2. Con la arma que queráis. No os aseguro que mate un. Mucho. Pero yo. Ponedlo en los comentarios. O mensaje privado. Y yo con la arma que queráis. Juego. Aunque sea sin arma. Con cuchillo. Me ha quedado guapa. Me ha quedado guapa el arma. Así queda. Que su. Que guapa. Que guapa. Muerto. Muerto. Bueno. Me ha dado alguno. Voy ganando. Bueno. No me importa mucho ganar. A mí me importa mucho hacer bajas. Incredible bajas. A ver. Muerto. Muerto. Está muerto. Magicalo. Está muerto. Oh no. Amai. Amai. Ay señor. Me han vuelto a matar. Me estoy poniendo nervioso. Se ha acabado la partida. Me estoy poniendo más nervioso. Tengo que. Me pongo muy nervioso. Que estoy todo loco. La fuente. Venga mata. Mata. Me queda una baja. Una baja. Me queda segundo. Bueno. No pasa nada. Me ha ganado por. La tontería esta de. De. Uy. Se me ha quedado. Bueno. La tontería esta de la mochilita. Bueno. Adiós. Likes. Y suscripciones. Y haré más vídeos. Tranquilos. No os pongáis nerviosos.